hay grises, verdes y de todas las categorías de que? que los acohetes hay de todas las categorías no, ahora esta moneda blanca tengo gente espera un momentito si tengo gente aquí es que no tengo escopeta hay soldado creo que es un poquillo no? si? uno muerto puedo cargar a los enemigos tío, no han de matar tengo uno aquí tu sabes que te puedes cargar te puedes cargar a los enemigos hay uno muerto intenta poner terminis te he rompido, rompido esto es DPC si le he rompido el DPC si le he rompido el DPC bueno, pones escalera ah no, no tengo marcha porque siempre das headshots es la gran pregunta siempre das headshots es que si eres hacker a ver a ver ala la duración de la tarjeta tu como lo han bajado veinte segundos coge mi tarjeta corre veinte segundos vale vale tienes cinco personas viéndote estoy un poco tirando mas a hacker estoy un poco tirando mas a hacker eh jejeje es que como el de auto hace la cabeza es que el de auto hace la cabeza es que el de auto hace la cabeza me empieza a gustar esto eh esa arma cual es? caña de pescar no la caña de pescar es el error de importa kalau coge fusil con los 2 desecho arca esta dando ciento da igual da igual si lo Kriegs ganaste RP contexts hay arca una otra Ah, vale, vale, vale. ¿Qué vas, headshots? ¿Tro vas? No, estoy en el caso súper mal, he hecho. ¡Hala! No, tú eres hacker, eh. Tú eres hacker. Me lo tomo como un halago. ¿Ves a reiniciarme? Tengo otro. Pero, ¿cómo puedes dar esos en la cabeza? Yo creo que te están reportando y se están yendo, eh. No sé, tío, no salta la gente ahora. Antes saltaba, ahora ya no. ¿Estás porro? No, creo que no hay nadie más. Tío, no me deja darle al cuadrado. Ahora es que lo tengo medio mal. Mírame el punto a ver si está cerca o no. Sí, está aquí. Tío, en editar estoy genial. Necesito bot. Esto es un tío. Muerto. En la cabeza. WTF? Estaba medio quieto, tío. Igual era un bot. Toma, sí, parecía bot, eh. Parecía bot. Pero no tenía la skin del bot. O sea, estaba medio quieto. No, o sea, yo creo que justo se la habías conectada al mando. Aquí, o sea. Lo de editar creo que lo han mejorado, eh. Pero me lo he gastado. Porque era el tan más rápido. Curándome. Sí, sí. Ahora he ido súper rápido. ¿Tú te acuerdas de Jeremy? Pues casi. Ah, Jeremy. Tiene... El material ahora no es tan importante. Eso está bien. Tengo demasiadas vendas. Yo me voy a coger la caña de pescar. A ver. No, no, no. No sirve para nada. O sea, media hora ahí pescando para aquí al final. Vamos. No, es que no te... Tienes balas de francotirador y de fusil. Yo que tengo 30 de fusil. Y... 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 Una bala de francotirador. No. No seas. Ya, pues sí que tenías... Valillas, ¿no? Sí. Hombre. Que mira como ahorita ahora. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? 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 No está más, pero yo más rápido. Ya, tú sí. Uy, tío. Qué atascado. Eh, botiquín, cogetelo si quieres. Bueno, me lo voy a coger. Me queda un espacio, pero... Yo siempre prefiero vendas. Sí, siempre prefiero vendas. Bueno, nadie se pudiera conducir en camiones. Ya, el otro día, bueno, hoy, jugué una partidita y vi un... Tú sabes un carro estos del desierto de golf. Sí. Pues vi uno que era súper parecido. Yo pensé que era, pero no se podía conducir. No sé si... No sé si... No sé si es el sonido del agua o disparos a lo lejos. A ver. Sí, entiendo. Vale, es el sonido del agua. No estoy pescando a ver si cojo algo. Esa coge una puta pista. Si yo estaba cinco minutos ahí, ganaitas. Ahí es el puto. Nada, es que siempre me equivoco de botón. ¿Han visto como nadas ahora? No es mucho como nadas ahora. No me he fijado. Mira, métete aquí e intenta nadar. Mira, verás que pasa. Hostia. Yo voy a pescar un poquito. No puedes bucear, ¿no? No, no. Qué va. No voy a bucear, no. No voy a bucear, no. O sea, el pesca es un cuta que te va a salvar. Salvar. Hostia, mira el mapa. Me acabas de armar las escopetas pescando. Eh, mira el mapa. ¡Hala! Un pezquín. Todo esto es agua, tío. ¿Para qué sirven los pezquines? ¿Para qué sirven los pezquines? Entiendo, tío. No sé si todo lo azul es agua o qué. Sí, todo lo azul es agua, eh. No, porque estoy sobre azul y no estoy sobre agua. No, no es sobre el mapa. Mira un poquito el mapa. ¿O es lo inexplorado? Que no, no sé. No, esto es lo inexplorado. Yo creo que esta partida la podemos ganar fácilmente, eh. Sí, bueno. Es que al ser nuestro nivel 1. O con lo del matchmaking. Follos. Vale, a ver. ¿Quién fue que sirve? Veo gente, veo gente. ¿Dónde? Allí se están peleando. ¡Ay, tío! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado como a 200 metros! Vale, eres hacker, ¿no? Te lo juro. Pensé que no le había dado porque se ha movido y justo ahora el cerrojo creo que tarda más. Es raro. Es raro. Sí, sí. ¡Loco que le he dado! Es el mayor tiro que he hecho en mi puta vida. ¿Te imaginas que lo llevo? Se han cagado encima, tío. Se han cagado encima. ¡Oh! Le llevo a dar esa. Quita la marca. Hay lancha en los aves. ¿Vamos a poner una lancha? No sé, tío. Esos tíos son buenos, eh. Si querés... Vamos a ir por ellos. ¡Ay, tío! Casi le doy. A mí que ya... Ya nos han visto. A ver si le puedo dar... ¡Hombre! Les cuesta un poco construir, pero se han cargado a otros. Te voy a pescar. Estoy pescando. ¿Te das cuenta de que los están disparando y tú pescando? Tengo una idea. Nos vamos a encerrar. Ven. Yo no me encerraría, tío. ¿Qué harías? Ten cuidado por abajo. Ven, ven. No, la tiró a la. Ya, ya me he fijado. Mi ha más mío, me han dado. Me han mandado, por ejemplo. A ver, encerrarse. No, no tengo banche, casi. Uno por detrás. 1 muerto vienen por detrás vale no, 1 muerto vale, no, no hay nada estaba en 150 esto lo meten ¿dispuedo por todos lados? ¿Qué te ves, tío? Nada, me estás disparando por el color Pensé que le había dado ¡Tío, que me dan de todos lados! Me matan Otro squad más Dúo Que sea, tío Yo tengo mucho más Porque al que mata tenía mucho más A mí me matan, tío Mira mi vida Ya, ya lo viste Me intento alpiar la altura para matar a uno Vale, veo uno Uno, veinte Uno, veinte Otro, veinte Le he quitado cuarenta a uno Yo me iría, eh Para... Venga, nos vamos, nos vamos No, ya, ya, pero... Si tienes alta era lo que sea No, no te las lanzaré Ya, ya las han quitado Vale ¿Tú has quitado las lanzaderas? No, hay lanzaderas Vamos a punto Le coge la altura Vamos a punto con unas lanchas Problemas, mi vida Ah, vale, que las lanchas disparan Esto es otro nivel, ¿no? Esto es como un robot, ¿no? Vamos, montate las lanchas Tenemos que irnos Sí, ya, pero estoy Vamos Está por caída ¿Me estás contando eso? Me han tirado ¡Qué me ha tirado, hijo de puta! Entienda, coge mi tarjeta Buenísima, Annie Buenísima, Annie Buenísima, Annie Que Dios, un maldito Ya, ya lo que sea, Annie Pero coge mi tarjeta 80 segundos tranquilo en eso Escopeta No tienes No tengo, no tengo Fusil, fusil Con un tiro la matas Coge mi tarjeta con cuanto puedas Y mi loot Tengo muy buen loot ¿Qué te lo sé? ¿De qué? ¡Danny, te va! Buenísima, Annie Escudo No, pero me dispara ¡No! GG para este Un momentito, a ver si me deja grabar Te he dejado grabar Cuando estemos en punto Me está dejando grabar, eh ¿Estás grabando? Sí Ah, ok ¿Por qué me ha hecho la presentación? Te has cargado a uno Sí, me he cargado a uno Es que hay que ser wea o algo Porque me pone que son Nos hemos cargado a uno Nadie me pone que Nos hemos cargado a dos A mí uno Yo creo que sí llegamos Yo llevo ventas Señorío de la sal Esto es Señorío de la sal, loco ¿En serio? ¿Ha vuelto? Sí, mira ¿Está vuelto? No sé, se llama Señorío de la sal Ah, vale Porque yo no lo tengo descubierto Tú sí Este Fortnite me gusta más Sí, sí, está guapo Está guapo El otro era como Mero realístico Bueno, realístico No, y un poco más ¿Sabes? 107 de pie Este cambio le hacía falta Ah, que me he cogido una pistola Pensé que tenía el sub-puzzle Buena Javi, buena Hay gente Cuidado Te juro que me salía que era un sub-puzzle Tío Bueno, me dale para rematar al menos Bueno, aquí mato a los que me quedan a pistola Aquí se están matando mucho Estoy yendo Pero vamos a punto, ¿no? Espera Es que ya están aquí A ver Espera, espera A pistola ¡Ah, pistola! Lo han matado, pistola Le acaba de metir una deleteada ¡Giantisca con la pistola! Una 31 le he dado ¿Qué metió? Una deleteada Y bastante bonita Yo una le he pegado Tiene un pequeño Vamos a punto Nada, tengo un disparo ¡Ah, no! Son tres, están haciendo amigos Eso es reportarlos Si nos matan Te imaginas que son bots Haciéndose amigos Pues son tres Esperamos aquí ya Pía un poco a altura Tiene que estar por aquí Sí, lo estoy escuchando Mira, ya viene Cuidado porque me han disparado con francotirador Yo tengo uno Quieren venir, eh Fíjate por los laterales Te van a dar Vale ¿Estás seguro de que nos han matado? Si, estoy seguro de que nos han matado Yo creo que se han matado Nadie aguanta tanto Que habían tres Eh, vale Confirmaos que tenemos un hacker Creo ¿Qué dices? Mira la feed Mira la feed Mira aquello Mira cuánto loot Oh Dios Con el franco, tú Eso es un tío Sí Puedes bucear, eh Yo he buceado Le disparan Vale, vale, vale No, pero en plan Delante Me ha tomado un Skull 50 Bueno, 75 de vida tengo Vale, uno 31 Uno 31 Tienes cudo Vale, me está disparando Vale, uno tocadísimo 62 Y está en blanco Creo que me han quitado la kill ¿O no? Tengo una kill Nada, tienes los dos Aquí hay uno Hostia, hostia, hostia 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 Estas no son bots Estas digo Allo que no son bots No, mira, mira, mira Mira que atacos Joder Estas no son bots Yo me estoy tomando Es que estoy Adiós No, no, voy No, es hacker Vale, uno muerto El otro creo que es el hacker Mira Me remata Tiene rata Está arriba Ay, escaleras Te va a cerrar con trampa Veo Tiene una trampa No sé por qué me la coge Pero ese no es mi hija No, nada, Javi No, está sin escudo Está muerto Yo creo que esta partida No la hacemos Intenta coger mi tarjeta Ah, que es un error Tengo nada para huir Intenta coger mi tarjeta Nada, te desmata Vale, matalo Tenías material Te han cogido Cójate, mire La tormenta Dime que el bazooka Lo tengo que hacer Ok, tormenta Yo creo que yo ganamos Al menos una No, es una partida No, es una partida Otra que va a ganar Ok, te puedes cometer que ir Ah, sí, por qué ¿Tú que ir, tío? Porque siempre te vas, tío Siempre, no, siempre te meto que ir Tienes a un entreno Bueno Sí, sí, espera ¿Por qué no te... ¿Por qué te cones no? ¿Qué pasa si te metes por la tormenta o qué? ¡Como listo! I­ ¿Por qué estás en reto? Te puede pescar Comprate Comprate pescaínes Que te van a 75 ¿El qué? Los pescados que te van a 75 Los pescados Los pescados Pero, ¿dónde están? Ahí, mira que hay un montón de pescados Ah, vale ¿Y qué hago con esto? Hostia 100 de vida Un poco chataíllo, ¿no? No te creas, eh 14 de vida No sé qué habrá pasado con este tío 14 de vida Creo que es un botellín Sí, yo también creo No sé cómo os trae Se está entiendo la nada Ahora no es el inventario, ¿no? Hostia, me acabo de fijar en material Oh, Dios, en material Este es por el chat Este es por el chat ¿Pero vuelves? No sé, no creo Nada, este es vos Nada, acabadísimo Yo creo que se mate No hay muchas pilas Oh, Dios ¿Qué haces? Te van a pegar a un bajo ¿O no has pegado al otro? No tenía gas No tenía el tipo Hola Hola Hostia Te quedan cuatro personas No tengo material Nada ¿Qué haces? Ahora te dan a la vuelta Ay, la han matado Rompe la trampa, rápido Tienes que romper la trampa Te quedan dos con vida Te hay que romper la Tienes match Tienes match ese, eh Ya No metas presión Anda, me dice, favor O prefiero esta Voy Tienes una blue Calla Ahora tengo constantes match Arriba Ah, pues no Va a ser mi impresión Cuida con la trampa Vale, un match Detené a 0 a 800 Disparan Te dan la Hola Ya pues Ahora ants Me Tienes una vinculap Con Po Todas 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 Cierrate, te vas No Ah, os habido dos contra ti Tira salve, tira salve Ok, ok Está controlado Una de las que has quitado ciento pinche No Eso Nada, me mata Intenta curarte Enciérrate e intenta curarte Ahora voy Se tira Me mata Se tira, se tira No Pone de vida, no sé ni como soy Vivo Cuando bajen le meto Se ha curado tío Si no lo hubieran matado No Una de vida Madre mía Que vale, te llamas tensa Tienes la altura, la tienes controlado No, no te voy a contar ni enraída Porque tienes uno de vida ¡Hala! Bueno, estoy en la página Algo Ha ganado una partida Durante la temporada uno Madre mía chicos Os la dedico